Música ¿Para qué seguir aparentando este amor que tú y yo no sentimos? Es mejor que quede todo claro que un amor de taberna yo fui vos No me dejes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Siente como a los dos nos amamos Ya quedaron saldadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Yo no quiero pensar que me quieres Ni tú debes pensar que te amo Al final es amor de taberna Que se vende a postores extraños Yo no quiero negarte me gusta Para juntos tomar un estragón No me dejes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Siente como a los dos nos amamos Ya quedaron saldadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Mercancía que se sirve y se vende Jamás puede tener precio fijo Si un amor de taberna se compra Eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo Y sin más aquí nos despedimos ¡Ey, pues eso es eso!